primero tengo que decir gracias a todos ustedes porque el recibimiento que han tenido los vídeos de perú ha sido magnífico gracias a todos los patrón y a los miembros de youtube que están viendo estos vídeos con una semana anticipación antes que todos por el apoyo gracias por el aguante y gracias a todos los que están comprando la ropa está en la descripción y ahora sí el vídeo que viene a continuación es una maravilla yo personalmente no me acordaba que si sabía pero no me acordaba que habían pingüinos en el perú es más si busca rápidamente en google no aparece que en el perú hay pingüinos aparece que están todos o la mayoría al sur de argentina y de chile pero increíblemente hay un lugar que se llama paracas específicamente las islas ballestas donde podemos encontrar una fauna de animales maravilloso primera vez que hoy en 34 años y bueno ahora continuamos nuestro lindo viaje hacia paracas esta puerta se me está abriendo en pleno viaje así que tengo que cerrarla bien cada vez que me acuerdo lista a dónde vamos ahora a paracas ¡Mira! ¡Mira! no son las 6 y estamos en para casa por primera vez está leyendo un atardecer lindo vamos a caminar un poco acá el agua y después ya mañana hacer cositas los paseos en barquitos y a la playita también para probarlo un poco va a ser intenso han sido días intensos pero verdaderos buenos días desde paracas 8 de la mañana estamos yendo de tour y hoy día también volvemos a casa viaje largo viaje larguísimo para acá se condució por dos cosas conocido porque aquí desembarcó san martín hace un poquito más de 200 años acá fue donde desembarcó san martín acá está la placa miren esta es la plaza del desembarco hay otro gusto se supone que aquí llegaron homenaje al generalísimo don josé de san martín que en estas tranquilas playas puso su planta libertadora del 8 de septiembre de 1820 para legarnos la libertad e independencia a todos los peruanos no se puede tomar mi foto aquí hay bastante gente todos nos recomendaron el tour de la mañana quiero que en realidad el tour el primer tour de todos porque el agua se pone dura nueva el agua y el sol así que preferible ir muy temprano y lo otro lo que tenemos que decir es que tomen tour formales muchachos están por acá para ayudar a la formalidad del lugar hay muchísima gente que decía de que yo soy alto bien alto en este país eres un gigante hoy por lo otro que para casa es muy conocido es por su famosísima reserva natural de para casa si tiene playas muy bonitas y una reserva paisajística con una fauna impresionante que ahorita estamos a punto de ir me vas a ver pingüinos buenos días bienvenidos todos a paracas bien en estos momentos estamos partiendo desde el modo de chaco que está que es donde hemos embarcado y vamos a dirigidos hacia las siglas gallestas estos se encuentran a 25 kilómetros de aquí el primer punto de visita es el candelabro que es una figura similar a las líneas de narca del 50 qué te pareció increíble no mucho trabajo y a mí me gusta la idea de un cactus para los rituales no la cultura vive aproximadamente 180 metros de largo por 70 metros de ancho y tiene aproximadamente 60 centímetros de profundidad hasta el día de hoy no se sabe quién ha dibujado sólo existen teorías acerca de su existencia una teoría fue asociada a la cultura paracas la cultura paracas se desarrolló aquí 500 años antes de cristo es una cultura pre-inca ellos posiblemente dibujaron la figura para representar a la planta de cactus también y la planta de cactus gozaron para hacer rituales religiosos y también en las famosas trepondaciones craneales otra teoría menciona que la figura posiblemente fue dibujada por antiguos navegantes ya que la figura también representa un símbolo de señal de orientación y navegación lo loco de todo esto como la naturaleza es perfecta no y me han estado con la teoría conspirativa de que pareciera que todo esto o todos los animales aquí son entrenados para darnos un show 50 centímetros y es aproximadamente 5 kilos de alimentos delante pero si hasta los lobos marinos postan para las fotos los pingüinos saltaron de la roca para verlos bucear recién atención de experiencia maravillosa y 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 Yo tengo 34 años y con Megan vivimos acá en el 2014 y es nuestra primera vez en las Islas Valles. Pues muchas veces no le damos el valor o el interés debido a muchos lugares. Estamos tan cerca o estuvimos tan cerca y no haber venido, ahora me doy cuenta que perdimos un poco el tiempo ahí. Pero nada, lo acabamos de remediar ahorita y pues uno vive cerca de este lugar. Vale muchísimo la pena, ¿no? Sí, es increíble. Sí, la verdad es que todo lo que ves ahí, no sé si se puede ver en otro lado del mundo. Ni ustedes, ni la gente que vive en Lima o alrededor, pues ahí es muy cerquita. Y no es tan caro. Nosotros pagamos 50 soles redondos por todo, ¿no? Sí, ¿50 o no? 50 y bueno, pero bueno. Sí, pero es una naturaleza muy rara, es muy único, ¿no? Yo jamás pensé de ver pingüinos en mi vida. Los pingüinos los hemos tenido, fue lo mejor de hoy. Estamos yendo a la mina para que me hagan conozca las playas más famosas y lindas aquí del litoral de Paraca. Aparece un guía turístico ya. Espérense, que están pasando. Y vamos a ir a Playa Roja, vamos a ir a Playa Mina. Y la playa que podamos ir con el tiempo que tenemos, porque tenemos que ir a Lima. Y hoy es previa a Navidad y el tráfico es bastante complicado, así que vamos a intentar llegar temprano a Lima. Pero también vamos a intentar disfrutar de las playitas maravillosas aquí del litoral. La reserva aquí de Paraca, que tenemos que pagar 5 soles creo para entrar. Nada, estamos yendo allá. Tenemos 10, 5, 9 kilómetros. Con Conchito. Con Conchito. No es fácil, ¿eh? Ya llegamos a la mina, por fin. Oye, la verdad que acá sí está todo. Está bien bonito, ¿eh? Está súper, súper. Parece otro planeta, ¿eh? Bueno, yo pensaba que íbamos a encontrar cero, digamos, comida o algo, nada. Que va a ser simplemente la playa, pero si hay cosas para arriba, hay estacionamiento, hay comida, hay bebidas. Y otra cosa que tienen que saber es que no permiten volar. ¿Dron? ¿Quieres una foto? ¿Te va a ir? No. Qué loco, no se puede meter a esta playa, pero es una playa roja. Y el nombre lo dice roja, pero la verdad, pues, uno ve en la foto y dice, no, no es tan roja, pero... Aquí está roja. Roja. Está súper bonito. Qué bonito, la verdad. A ver, acá vamos para acá. Sí, la región Ica tiene... Podrías quedar acá un tranquilamente en fin de semana y disfrutar de las playas, las vistas, amigos, lo que quieras. Sí, playa, ¿eh? Qué pedido de gota. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No quiero cosas por Instagram, nada de eso. No, pero me da confortable el show porque es como una performance. Tú me pides en la casa, en la cocina, algo así, está bien, pero ya, ya estamos casados, no importa.